¿Ha oído usted hablar de Madrid, la capital española? Es una ciudad tremenda. Comenzando porque es una ciudad antigua, es una ciudad cuyos primeros asentamientos regulares datan de principios de la era cristiana, es decir, allá por el año 20 o 30, comienza a haber algunos asentamientos romanos en lo que hoy día es Madrid. La ciudad como tal comienza a tener un auge inusual en el siglo X, es decir, hace algo más de mil años. Así que cualquier calle que usted camine de la parte vieja del Madrid va a encontrar alguna historia, algún relato, algún suceso. Si usted va a la calle Antonio Brilo va a encontrar el caso aquel terrible del sastre asesino. ¿Se acuerda? Tenemos un video de eso en el canal. O va a encontrar caminando para otro rumbo el asunto aquel del Joy Slava, que también tenemos por ahí una historia del poeta aquel asesino y todo esto. Para donde mire usted va a encontrar alguna historia. Porque es una ciudad repleta de casos extraños y sucesos que además se contaban, sucesos que acaparaban la opinión pública. En esta ciudad es en donde hay otra de esas raras historias. Surgida en los años 50's, finales de los 50's, daría tema de plática durante años a las personas de aquel lugar. Se volvería algo así como lo cotidiano de hablar entre las personas de aquella ciudad. Es más, en aquella región, en los años 50's, a finales de los años 50's, había un semanario. El caso. Así se llamaba el semanario. En su número 325, rompió todos los récords. Se vendieron más de 500.000 ejemplares en una ciudad pequeña, porque finalmente en los años 50's, Madrid no era el monstruo que ahora es. Era una ciudad mucho más pequeña y batió récords de ventas. ¿Cuál era el tema de aquello? El tema de aquello era un caso criminal. El asesinato de cuatro personas. Bueno, cuatro y un no nato. ¿Qué provocó? Una respuesta social tremenda. Una respuesta, además, entre la población, en los comentarios, en la juerga, en las bromas. Vamos, no había memes en aquel entonces, pero seguro habrían hecho alguno. Porque se volvió el tema de conversación, la comidilla, la sospecha, los rumores. Porque el asesino era un pijo. Sí. Pijo se define como alguien de maneras elegantes. Alguien que se mueve con aires de persona de alta sociedad, elegante, adinerada. Era un niño pijo. Y esta es su historia. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La historia que le voy a platicar comienza en 1923 y termina en 1959. Comienza en una cuna forrada de seda, en medio de las telas más elegantes y de los mejores géneros, y termina en el garrote vil. Sí. El garrote vil. Ese mecanismo de ejecución terrible. Ahí es donde termina. Así que prepárese para una historia triste. Pero vayamos a la parte feliz. El inicio. En 1923, una familia de abolengo. Tiene un bebé. El esposo es un abogado próspero, treinta y tantos años. La mamá es hija de una familia de mucho prestigio madrileña. Y el pequeño es un caramelito. Es un niño muy bonito, con unas cejotas, el pelo negro abundante, blanquito, rollizo. Una preciosidad de chamaco. La familia no puede estar más feliz. Todos miran con gusto el nacimiento de aquel pequeño. Al que, por cierto, le ponen una friolera de nombres que no vea usted. Se llamó José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo y Pérez Moris. No Moris. Moris. Con una sola R. Y seguramente, si usted es español, habrá oído eso. Y si usted vive en Madrid, seguramente habrá escuchado alguna historia de la abuela acerca de este caso. Pero el asunto es que el chico nace. Todo va muy bien. Es el sueño de papá y mamá. Porque además es un chiquilín que aprende a hablar enseguida. Que aprende a caminar. Que aprende a hacer cositas. A contar cositas. Cuando tiene cuatro años, habla perfectamente. Lee, escribe. Cuando llega a la escuela, por cierto, al Pilar. A Nuestra Señora del Pilar. El colegio de abolengo, vamos. El de la familia poderosa. El de las familias pudientes. A donde va la crema innata de la sociedad. Y algunos cuantos nobles. Allá va a dar el chamaco. En donde comienzan a darse cuenta que algo raro hay con este chico. Porque es extraordinariamente inteligente. En un reporte que se hace por parte de los maestros y los directivos. Tal parece que ese chiquillo es súper dotado. O por lo menos calculan que debe de ser un par de veces más inteligente que el promedio. Todo lo asimila. Todo lo aprende. Pero al mismo tiempo es increíblemente activo. Increíblemente movido. Y tiene estas cositas como raras. Como que para esa edad tan chiquillo. Vamos, hombre. Con esa edad no podría andarle viendo la ropa interior a las demás niñas. Esto es algo tremendo. Este chiquillo tiene por ahí unos ímpetus medio raros. Pero fuera de eso es un chiquillo. Seamos realistas. ¿O no? Porque, pues, tiene lo suyo. Tiene lo suyo. El caso es que José María, vamos a llamarlo así, sigue siendo el niño de casa. Y de la familia. Todo el mundo lo ve con asombro, con gusto. Cuando llegan a casa de visita o cuando van de visita a algún lado, el chiquillo está ahí presente. Y se le trata bien. Pero hay una dualidad extraña en casa. Por una parte, mamita es una mamita permisiva, cariñosa, mimosa, complaciente. Y por otro lado, papá es un hombre recto. Es un hombre de una decisión. Es un hombre que corrige. Es un hombre que pone límites. Es un hombre que a veces puede llegar a ser un poquitín violento. O si no es que muy violento. Porque se dice que llegó a matarle al perro. Porque hizo una fechoría al perro y lo mató. Y que le ha pegado a la madre por no estar de acuerdo con ella. Que ha corrido a la servidumbre a chicotazos y gritos. Vamos, son dos personas muy diferentes. Por ejemplo, está la madre consentidora. Que cuando el chico trae un regaño de la escuela, ella se encarga de ir a armar un lío para que nadie lo toque. Este es su niño. Es la madre que siempre le pone en la bolsa del pantalón, en el bolsillo, un montón de dinero para que compre cositas. Y en realidad es el dinero suficiente como para la semana de trabajo de un empleado. Pero bueno, el chamaco se lo gasta invitándole cositas a todo el mundo. Y es muy popular. Porque además es muy simpático. Tiene ese toque, ya sabe usted. El toque de los guapos. El toque aquel de hablar con el amigo. Sabe cómo tocar el hombro. Sabe cómo sujetarlo. Cómo acercarlo. Cómo hacer sentir confianza. A las niñas sabe cómo cerrarles el ojito. Cómo hacerles esa sonrisita coqueta con esa miradita. Y aprende todo esto muy bien, muy rápido. Pero entonces pasa algo tremendo. Llega la guerra. La guerra civil. Comienzan los levantamientos aquí y allá. Y resulta que la gente de la familia de José María es muy hacia la cuestión nacionalista. Hacia la cuestión del rey de Francisco Franco y todo esto. Y cuando Madrid es tomado en parte por las tropas aquellas. Los que vienen de parte de la república y de los anarquistas. Bueno, la familia tiene que abandonar el departamento de lujo. Ya no pueden estar ahí porque los van a matar. Si llegan, los matan. Y escapan con unas identidades falsas. Ayudados por un conocido que ha sido muy leal a ellos. Los hospeda en un pequeño hotelito. Es un hotelito viejo que tiene unos pocos cuartos. Y que tiene ahí abajo un patio amplio. Y tiene unos lugares y unos sótanos. Y ahí están escondidos cuando llega la tropa anarquista. Toma el control del edificio. Y a estos los dejan ahí porque piensan que son republicanos. Pero ahí mismo, en este lugar, asesinan gente. Las llevan al patio. Y ahí les pegan de tiros en la cabeza como si nada. Y por supuesto, José María, que tiene estos ímpetus naturales de curioso como buen niño. Tiene 13 añitos. Se asoma por la rendija de la puerta y le toca ver cómo matan gente. Pero no una vez. Sino cada vez que lo hacen ahí abajo, él se asoma para verlos. Cómo quedan, cómo les disparan, cómo lo hacen. Y comienza a desarrollar este gusto por las cosas feas. Porque además, caminas por la calle y de pronto ves la cabeza de alguien. De pronto ves a alguien muerto. Alguien... Cosas horribles, vamos. La familia logra finalmente embarcarse y salir rumbo a Puerto Rico. El chamaco cumple 14 años en el mar. Y su primera fiesta es ponerse una papalina que le da una congestión etílica. Una borrachera. A los 14 años. Por supuesto, esto genera muchos conflictos entre mamá y papá. Y que tú y que yo llegan a Puerto Rico. Y sorpresa. Son recibidos por el tío. Y el tío era un dandy de aquellos. Un baquetón de 40 años. Bueno, para nada. Dado a la bebida, a las fiestas, a las mujeres, a la parranda, a los coches. Que cada rato chocaba. Porque iba manejando a toda velocidad. Completamente perdido en el alcohol. Y acababa con un auto. Iba y pedía otro. Y así y así. La familia era una familia muy poderosa. En Puerto Rico, de hecho, lo que hacen es administrar algunos negocios que tienen allá. Han perdido cosas en España. Pero tienen otras cosas aquí y otras cosas allá. Lo que les hace no tener ningún problema para seguir adelante. Y por supuesto. El chico también entra en este mundillo de cosas raras. Y al decir este mundillo de cosas raras. Es que la influencia del tío. Lo va llevando por un camino que no es muy recomendable. Tan no es recomendable. Que deja de estudiar y deja todo para irse de farra. Alcohol. Mujeres. Vicios. Fiestas interminables. Aún siendo un chaval, anda de aquí para allá con el tío entre un mundo de perdición. Y por supuesto, como es el chico aquel de un metro ochenta, guapetón, sonriente, aprende cosas, sabe cómo moverse, sabe cómo saludar, cómo hacer todas estas cosas que hacen los guapos y que hacen los pijos. Y que saben cómo conquistar al mundo con esa labia fina. Y con esto conquista chicas y bueno, las que no conquista es porque se las trae el tío. Y el hecho es que un día pesca una sífilis de aquellas que logran contenérsela. Producto de la mala vida. Porque ya sabe usted que la vida, la vida pasa factura y suele ser muy cara. Y cuando uno la desperdicia en eso, bueno, las facturas suelen ser más altas. El caso es que incluso llega en 1941 a tener un accidente de tráfico espantoso que casi le cuesta la vida. Y lo deja con varias lesiones que le provocan dolores increíbles, al punto que tiene que recetarse la morfina para contener el dolor. Pero usted sabe que el uso continuo de la morfina termina provocando una adicción. Y el chico a los veinte años es adicto a la morfina. Pero sigue siendo el hombre de la fiesta. El galán conquistador que aparece es un matador español que aparece con ese bigotito, con esa sonrisita. Y va a re plaza. Pero la vida es buena, sabe? Tan buena. Que en 1943, con 20 años, una de esas semanas de fiesta que ha estado enfiestado toda la semana, que ha andado de borracho, viene en el auto y le dicen que su tío está en la casa de fulano. Quiere ir a ver al tío para seguir la fiesta, no otra cosa. Y cuando llega a la casa, el tío está ahí totalmente enfiestado, por supuesto. El dueño de la casa está enfiestado, todo el mundo está borracho, caído por aquí y por allá. Y la única que está consciente es una jovencita que se llama Luz. Y este tipo que está también enfiestado, borracho, medio inconsciente, le hace la plática a Luz con aquello del toque español, ya sabe usted, y todo aquello. El asunto es que la chica le dice no, aquí no, sin matrimonio conmigo no. Pues vale, nos casamos y la monta en el auto y se la lleva al juez de paz y la casa. Se casa con ella en ese momento, la acababa de conocer ese día, vamos. Le había echado el ojo algún día anterior y le parecía de buenas vistas. La chica era una chica muy linda, muy bonita, que cae engañada con esto porque a ella le pareció que este era un caballero. De esos que abren la puerta, de esos que saca el pañuelito, de esos que te cuidan, pero la realidad era muy distinta. Aquello se volvió un infierno. Y se volvió un infierno porque el buen amigo tenía varios gustos. El primero de ellos era el vicio, beber, fiestas, jamás trabajaba, no servía para nada. La aseguraba que trabajaba en una empresa cuando en realidad vivía de lo que le daban sus padres. Así de simple y de llano, así de cortante. Vivía de lo que le daban sus padres. Era un guapo. El asunto está en que, además, es mujeriego y no lo puede evitar. Es un infiel de primera. Con la primera mujer que le pasa cerca se va detrás. Y a esta pobre, cuando llega a casa, la llega a golpear, la llega a maltratar. Es un tipo violento. En ocasiones, llegaría a hacer cosas tan terribles como sacar un revólver y ponerlo al lado, cuando están en la cama haciendo alguna cosa íntima. Poner el revólver e incluso tenerlo en la mano para que ella sienta miedo, porque eso es lo que a él le gusta. Las cosas fuertes, las emociones. Y es muy hábil con las armas. Aquello que vio en la guerra lo marcó. Y gusta de las armas, consigue armas, dispara, prueba, hace cosas y luego va a los caballos, luego va a las apuestas, luego va al casino, aquí y allá. Pero siempre acompañado de una mujer diferente, que no es su esposa. Aún así logran concebir un crío. Su único hijo. Pero esta vida de idas y venidas no le va nada bien a luz. Un buen día, este hombre además se va a los Estados Unidos. Tiene por allá a alguien que lo acompaña y termina preso. Termina preso. Un par de años después de haberse casado y dejando a la mujer con el crío recién nacido, se va a los Estados Unidos y allá, poco después, unos seis meses después, está preso. Lo han capturado por el delito de tráfico de personas con fines indecentes. Había montado una especie de estudio fotográfico en donde tomaba fotografías pornográficas. El sujeto iba a los bares, conquistaba chicas, las emborrachaba, las llevaba al estudio, hacía fechoría y media con ellas y las fotografiaba en condiciones inmorales e indecentes. Y si alguna protestaba, la amenazaba con hacer público aquello. Pero la realidad es que ya las había vendido las fotos. Era su negocio. Fue capturado y enviado a prisión. Cuando sale de prisión, se da cuenta que ya está divorciado porque la esposa, Luz, que era de una buena familia y era una buena persona, no quiere seguir con esto. Logra el divorcio y todo aquello. No parece haberle preocupado mucho porque, de hecho, sigue su vida loca, disfrutando de todo lo que se puede imaginar en los Estados Unidos hasta que lo capturan nuevamente y nuevamente cae preso por llevar droga. Heroína, de hecho. Aquello comenzaba a hacerse público en estas regiones, comenzaba el consumo, aun cuando en España no lo había, aquí sí se podía conseguir. Al salir de prisión, nuevamente regresa a las andadas y comienza a andar con una mujer estadounidense a la que conquista y aquí y allá y finalmente la mujer lo denuncia por alguna atrocidad que le ha hecho y lo expulsan. Lo corren de Estados Unidos, regresa a Puerto Rico en donde la presencia del padre le es difícil de tolerar y hay rivalidades, el padre exige que trabaje, el tipo se escapa a Cuba, luego se gasta el dinero en Cuba y regresa. La madre finalmente le dice vete a España. Lo regresan a España. Era un guapo, ya le digo. Y lo regresan con 10 millones de pesetas para que haga algo de su vida, con la consigna de que es lo único que le darán. No hay más. Haz algo de tu vida, pon un negocio, participa en una empresa, haz algo y tú sabes lo que haces. Y sí, efectivamente, llega allá e imagínese usted. Traía el bronceado tropical, viniendo de Puerto Rico, con esa presencia natural del metro ochenta, fornido, con un cuello grueso, con ese bigote y esas cejas. Barre plaza. Apenas llegar a España, este hombre se divierte de lo lindo y se inventa cada cosa como llegar a cualquier bar. Saludar, saludar de mano al jefe de meseros o al dueño, acercarse a la barra, pedir una bebida que le gusta, la que a él le conviene, la que se le antoje en ese momento y corregir al barman. Así no. Prepáralo de esta forma. Te voy a dar la receta que yo he probado allá, en el trópico, en América, y le aconseja cómo prepararlo. Y bueno, eso hace que la gente se le acerque, porque da las instrucciones y prepara cosas, sonríe, conquista. Siempre tiene una historia que contar, siempre tiene algún chistorete por ahí, porque ya sabe lo que se dice. Que la sonrisa lleva al corazón de la dama. Y después termina en unas fiestas interminables. Y por supuesto, es un conquistador nato, siempre elegante, siempre distinguido. Hay un detalle que pocos conocen, y es que tiene el gusto de observarse en el espejo todo el tiempo. La esposa, Luz, la que tenía en Puerto Rico, se quedaba de a cuatro porque ella pasaba al espejo, se peinaba y se seguía. Pero este tipo pasaba por el espejo, se peinaba, se acomodaba, se iba, regresaba, volvía a peinarse, a revisarse, y podía pasarse 20 minutos revisándose las mínimas imperfecciones del peinado de lo que fuera. Había ocasiones en las que llegó a hacer cosas tan locas como vestirse, pasar su media hora de espejo reglamentaria, salir a la calle y regresar inmediatamente, totalmente descontrolado, porque se había dado cuenta que algo no embonaba bien, que algo no combinaba, y se volvía a cambiar toda la ropa. Así es que si usted quiere encontrar a alguien elegante, bueno, ahí estaba Josema. Recargada en una barra, platicando aventuras del trópico, contando historias, riéndose. No tenía ninguna afiliación política, porque si el tipo que estaba enfrente era seguidor del comunismo, él era comunista a todo corazón. Y si la persona que estaba enfrente era franquista, él había sido falangista, y de hecho sí tenía una credencial que alguien le dio para que pudiera ser de las suyas. Y si no, pues era pro yanqui, y si no era lo que le pidieran. Es más, hasta el nombre cambiaba, dependiendo de la ocasión y de la mujer con la que estaba hablando, era el doctor fulano de tal, o el empresario perengano, o simplemente Jaime no sé qué. Conseguía lo que quería. Pero una vez que pasaba ese rato bonito, podía ser un hombre bastante despreciable. Pero mientras eso ocurría, también hacía cada cosa más loca. Como una vez en Francia, acababa de llegar, es el 52. Está en Francia. Y se encuentra con una chica que le parece un bombón, una francesita de aquellas de hulala. Queda prendado de la chamaca y resulta que se le acerca, le hace la plática, que tú que yo, y se da cuenta de un problemita, y es que esta chica nunca va a aceptar nada con él. Especialmente aquello de ir a la intimidad sin que haya matrimonio de por medio. Pero por supuesto, si su amor es verdadero, ¿cómo lo desprecia de esa forma? Si él le ofrece el cielo y las estrellas y la chica no acepta. No hay boda, no hay anillo, no hay celebración. Aquí no hay nada, no hay noche de bodas anticipada. ¿Vale? Pues se casa. Por supuesto que sí. El detalle es que consigue que un amigo que tiene una finca en la que va a haber o acaba de haber una boda, se la preste, pero con todos los arreglos y todo aquello. Después va y consigue a un conocido que es un refugiado político que alguna vez estudió para ser sacerdote y se sabe el rezo de la misa. Se lo trae, le consigue una sotana de disfraz y se inventa una boda. Con invitados y todo, con orquesta y todo. Y la chica queda prendada, obviamente. Está sorprendidísima. Se sorprende porque todo es muy rápido, pero tan rápido. Sí, por supuesto, yo no puedo esperar más. Yo te amo y lo ocurre. Y el caso es que se casa. Es una boda falsa. Y después de la boda viene la luna. Bueno, no llegan a la luna de miel. Es la noche de bodas. La noche de bodas es aquello... Una barbaridad. Al amanecer este tipo se levanta y le informa a la chica que va a fumar un cigarrillo y vuelve. Y por supuesto nunca volvió. No le había gustado. O alguna estupidez de ese estilo. El hecho es que se había gastado medio millón de pesetas en una boda falsa con tal de obtener lo que quería. Pero en el aspecto menos simpático, este tipo era capaz de golpear. En alguna ocasión una chica que se negó a hacer algo muy puntual que pedía este hombre porque además deseaba cosas inusuales, violentas, degradantes. Entonces, como aquella chica que por cierto era una sexoservidora, una mujer en condición de prostitución, se niega a esto, la golpea terriblemente. Y así poco a poco se va llenando de este tipo de cositas. Mientras el dinero se agota, por supuesto. Es un excelente cliente a donde llega, da unas propinas espectaculares, siempre con el traje exacto, a la medida exacta. Nada de comprar cosas en tiendas. Es hecho a la medida. Todo es hecho a la medida. Hasta el sombrero. Es todo perfecto. Pero todo esto cuesta. Y si no hay un regreso de dinero, no alcanza. Y un día se queda con una mano atrás y un adelante. Ya no hay para pagar el hotel de lujo. Ya no hay para esto. Ya no hay para las farras interminables. Vende la casa de los padres. Un chalé que tenían por ahí en alguna parte lo vende, lo malbarata, le dan el dinero y comienza la buena vida. Y es ahí cuando conoce al amor verdadero. Oh, sí. Y el amor verdadero aparece con la figura de una chica inglesa. Beryl es el nombre. Es una chica linda. Con el cabello rubio, inteligente, preparada. Es una chica muy culta que tiene una afición extraña por la lectura. Todo lo que puede, todo el tiempo lo lee. Es una mujer cultivada. Es una mujer que además de elegante, tiene ese toque... extraño, inspirador, interesante. Es una chica sensacional. La primera plática lo pierde. Lo pierde por completo al mirar aquellos ojitos claros. Y esa carita pecosita lo pierde. Queda prendado de ella. Y por supuesto, ella también queda prendada de él. Ignorante de que este tipo hasta sífilis ha tenido, que es violento, que es mujeriego y vaya a saber que otra cochinada tendría ahí pegada porque después de andar todos los días metido, quien sabe dónde vaya usted a saber que tendría. El hecho es que esta jovencita, bueno, esta mujer queda enamorada, perdidamente. Y al paso apenas de un par de días, abandona todo y se viene con él. Y al decir, abandona todo, es que abandona a su esposo francés. Abandona a sus dos hijos, abandona su casa y se va detrás de este sujeto en un amorío loco, verdaderamente loco. Por todas partes viajan en el auto, aquel elegante que tiene, corren por aquí, van a fiestas, se ríen y no le explico más. Por supuesto que las cosas van pasando como tienen que pasar y el dinero se vuelve a acabar. Y es entonces cuando comienzan a llegar pequeñas remesas de dinero de mamá, porque al hablar con ella y explicarle que ya no hay más dinero y que los negocios no salieron y que todo ha fallado, la madre empieza a suministrarle una pequeña pensión. Son siete mil quinientas pesetas mensuales. Es mucho dinero, de cualquier forma. Para aquel momento estamos hablando de la... 57. Es mucho dinero. Aún así, no sirve para nada. En cualquier sentada en un buen restaurante eso ya no alcanzó. Por lo que este hombre comienza a hacer su propio negocio. Tráfico de droga. Consigue que le manden heroína de alguna parte, utiliza una poca para él y otra la vende. Así que con esto se hace un poco de dinero, pero no es un negocio sustentable y hay momentos en los que no alcanza para nada. Y hasta Beryl, apenada, tiene que sacar su dinero para pagar y esto no es sostenible. Y así van pasando los días y aquello se le va complicando. Este hombre, que es un guapo, además no quiere separarse de Beryl, porque si algo ha habido en su vida que pareciera ser amor, ha sido esa mujer. El resto ha sido por no estar solo, porque es un hombre al que le gusta mucho estar acompañado. Pero la realidad es que esta mujer es lo más cercano a lo que él podría llamar amor. Aunque en realidad no puede serlo. Él es incapaz de sentirlo. Es incapaz de sentir algo más. Y eso ya se lo habían dicho, porque algo que no le he platicado es que allá atrás en el tiempo, cuando llegó a Puerto Rico, estuvo internado. Estuvo internado en una clínica psiquiátrica porque comenzó a sufrir ciertos ataques como epilépticos y pensaron que podría ser algún trastorno y fue a dar allá, en donde le diagnosticaron una especie de esquizofrenia paranoide, con una serie de trastornos que inhibían la empatía por los demás y que había una serie de cosas. Por supuesto, su madre lo sacó de ahí inmediatamente y se lo llevó a su casa para que le digan esas tonterías de su hijo. Tiempo sobra, pero aquí se hace evidente eso. Beryl está perdidamente enamorada de él. Esta chica inglesa que ha dejado al esposo, a los hijos, y que le escribe unas cartas románticas impresionantes con un contenido erótico tremendo, está dispuesta a todo por él. Y cuando llega el momento se lo demuestra. Hay un punto en el camino en el que ya no hay dinero para nada. Y Beryl ofrece empeñar su sortija. Es un viejo anillo familiar, pero no es de su familia, sino de la familia del esposo. Es una impresionante sortija con diamantes que debe de valer al menos 50.000 pesetas. Así es que la llevan a empeñar. Por ahí en alguna calle de Madrid hay un lugar de empeños. Los dueños son un tal Emiliano y Félix. Cuando llega a empeñar aquello, van los dos, van Beryl y José María, llegan allá e intentan hacer una negociación. Aquellos tipos ven la joya y por supuesto que saben de lo que se trata. Pero apenas ofrecen 4.000 pesetas. A cambio de la preciada joya. Pero ante la necesidad, lo aceptan. Toman las 4.000 pesetas y se marchan. Aquellos dos deben de haber bailado de gusto porque la pieza valía 50.000 pesetas o más, vaya usted a saber. No son exactamente buenos tipos. El negocio en el que están de prestamistas es uno de esos negocios que a veces puede no ser muy buena cosa. Sobre todo, estos dos ya tenían por ahí algún enlace con la policía. Ya habían tenido algún altercado por manejos irregulares de las prendas que las personas dejaban ahí. Y que después no aparecían o aparecían pero en otro lugar. Vendidas y cosillas de ese estilo. No eran exactamente buenas personas. O por lo menos eso es lo que pienso yo. Como sea, los 4.000 pesetas duran el día y la víspera. Y ante la imposibilidad de seguir adelante, abandona a Beryl. Cuando se encuentra por ahí a otra persona, otra mujer con la cual irse, abandona a Beryl. Y el amor profundo que sentía por ella, pues bueno, se ha disipado ya. A lo que sigue y vámonos recio. Sigamos con lo nuestro. Y así es como de pronto Beryl se encuentra en Madrid sin un duro en la bolsa y sin la posibilidad de hacer nada. Y su esposo viene a por ella. El francés la perdona y le pide que vuelva. Le pide que por favor regrese a casa. Que se olvide de todo aquello. Que no quiere saber más. Que no quiere volver a saber nada. Y que lo único que quiere es que esté de regreso en casa. Por favor, Beryl acepta. La chica inglesa, aquella bonita, regresa a Francia a la casa. Pero tiene un pendiente. Y ese pendiente es su sortija. Tienen que devolverla. Tienen que conseguirla de alguna forma. Tiene que volverla. Tener. Es una pieza familiar única. No quiere que eso quede ahí. Así es que le escribe una carta muy impresionante a su amado. Es una carta que realmente, no solo es una carta para decirle, Oye, me he desgraciado. Por favor, regrésame mi anillo. Es una carta que describe momentos pasionales intensos. Que describe momentos románticos, eróticos. Y que culmina con que desea que le regrese la joya para tener un recuerdo de él. Ni siquiera es por el esposo para tener un recuerdo de él. Vaya usted a saber qué fue lo que pensó este hombre. Pero el hecho es que esta mujer incluso, si estamos en lo correcto y es real la información, habría ofrecido a ella pagar el dinero para que le devolvieran la joya. Y bueno, finalmente este hombre va allá a la joyería pensando que quizá pueda recuperar algo un poquito más adelante. Quizá todavía había alguna semillita de amor por ahí clavada dentro de ese áspero corazón de guapo. Y cuando llega, bueno, aquellos dos tipos le informan que sí, que con mucho gusto, que si paga lo que se debe, más los réditos, más los recargos, más la, 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 la. Le devuelven la joya. Pero necesitan que vaya la dueña a reclamarla o bien que extienda una carta para tal fin. Este hombre les dice que bueno, que tiene una carta y les lleva la carta, esa carta erótica romántica y se las deja. El tipo que la recibe le dice tengo que revisarlo, no lo sé, tengo que verlo con mi abogado, el socio, no sé cuánto, venga después. El asunto está en que en realidad lo que estos tipos habían visto es que la carta valía más que la joya. Y valía más porque serviría para extorsionar a Beryl y a este hombre. Para este momento ellos solo saben que es el señor Morris. Les ha dado un nombre falso. Y por cierto, a Beryl nunca le dio su verdadero nombre. Siempre le decía que era Jaime no sé qué. Así que ninguno sabe en realidad con quién está tratando. Beryl no sabe que este es un sujeto peligroso. Un sujeto que no tiene empacho en nada. Un adicto. Y que probablemente le ha contagiado de alguna cosa terrible. Los dos sujetos que creen que pueden hacer un gran negocio, Emilio y Félix, los dueños de Hussfer, no saben con quién están tratando. Y que este sujeto es un peligroso hombre que no tiene mayor empatía ni ningún problema para nada. E intentan extorsionarlo. Le exigen dinero a cambio de la carta y dinero a cambio de la sortija. O de lo contrario, harán pública la carta y la entregarán al esposo de aquella mujer porque además ella sí ha puesto su nombre completo. Y es cuando este hombre decide arreglar las cosas. ¿Y cómo se arreglan las cosas en la mente de un asesino? Matando. Comienza por espiar un poco. Ve cómo salen del negocio, aprende los horarios, los sigue a casa, averigua dónde vive cada quien. Todos aquellos pequeños detalles. Le toma un tiempo, pero lo hace con cuidado. Sabe a dónde van, saben de dónde vienen. Alguna vez incluso lo han visto por ahí. Pero ¿quién se imagina algo? Llega el momento en el que toma una decisión. No tiene un duro en la bolsa, no tiene nada, está en crisis total. La madre ya no quiere mandarle más dinero, el padre ya no quiere mandarle más dinero. Pero, y es 1958, es el 19 de julio de 1958. Y como de costumbre, José María se viste elegantemente con un traje que le queda perfecto. Se pone el sombrero, toma un maletín, en donde coloca una pistola automática. La guarda y sale a la calle. Se ha estado hospedando en una posada, en una cosa muy sencilla, una pensión, vamos. Ya no tiene dinero para pagar grandes lujos, así es que opta por esto. Se dirige a un cierto punto en donde marca por teléfono a la tienda Hussfer. Es un sábado. Sabe que la tienda Hussfer, es decir, esta tienda de empeño, este lugar de prestamistas, cierra a las 8.30, por lo que les llama y les dice que irá para allá, un poco antes del cierre. Que tengan la amabilidad de esperarlo. Y que llevará una prenda mucho más valiosa, para que por favor le devuelvan el anillo aquel y la carta. Así es que les pide que la tengan a la mano. Porque la prenda que les llevará vale mucho más de 50.000 pesetas. Y aceptar el cambio. Aquellos dos piensan que puede ser un buen negocio. Así es que lo esperan. Pero cuando llegan las 8.30 de la noche y no ha llegado, pues bueno, cierran la puerta y cada quien para su casa. Lo que no saben es que José María ha caminado en dirección opuesta. No ha ido a la tienda Hussfer. Eso no era su idea en ningún momento. Lo que ha hecho es dirigirse a la casa de Emilio. Que vive en un cuarto piso en un departamento muy bonito. Sabe que la puerta principal del edificio se cierra después de las 9.30. Así que llega antes. Son antes de las 9.00. Se acerca al elevador. Lo abre utilizando los codos. Para no dejar huellas. No quiere dejar huellas dactilares. Oprime el botón del elevador con un codo o con algo y sube al cuarto piso. Cuando está frente a la puerta. Golpea con el nudillo. Y no hay respuesta. Y entonces oprime el botón del timbre. Pero siempre con la uña para no dejar huella. Un momento después aparece una chica. Es Paulina. Es la empleada doméstica. Trabaja para el señor Emilio y la esposa del señor Emilio. Es una chica muy mona. Es de ahí de Madrid. Y debe de tener unos 20 años. 21. Es muy simpática. Muy alegre. Le encantan las fiestas. Le encantan las cosas. Y de hecho tiene un novio. Paulina tiene su novio. Y le encanta caminar por el parque. Agarrada del brazo de su novio porque ya están por casarse. Y el novio le ha prometido que apenas casarse ya no va a ir a trabajar allá. Que vendrá con él. Y ella está muy emocionada con eso. Esta fotografía se toma el día anterior. Es la fotografía en la que está Paulina con su novio. Se ha tomado el día anterior. El día 18. Volviendo al escenario en donde estamos. Bien. Paulina abre la puerta y pregunta si diga. A lo que aquel sujeto pregunta. Perdone. Está Emilio. Está su patrón. Ella responde. No. No ha llegado aún. Hombre. Qué mal. Pues si me ha citado aquí. ¿Cómo está esto? Paulina observa frente a ella un tipo elegantísimo. Que huele muy bien. Que tiene una presencia enorme. Y que se mueve con unos modales muy amables. Que le habla con mucha tranquilidad. Ella le dice. Pues no lo sé. Pero si lo ha citado aquí no ha de tardar en llegar. Porque no pasa y toma asiento. Hombre. Claro. Gracias. Entra. Le da el sombrero. Y va al salón. Desde el salón de aquel departamento puede ver que Paulina está allá. Pelando verduras. Papas. No sé qué. Para algún guiso que va a ser. Es una chica que hace la cocina también. En un cierto momento. Este sujeto. Mira a su alrededor. Ve que solamente están él y Paulina. Y sabe algo. Él también sabe que no debe dejar testigos. Porque su intención. No era ir a negociar una joya. Era ir por ella. Se acerca a Paulina. Hay quienes aseguran que la golpea primero. Con un objeto pesado. La golpea en la cabeza. Y después la apuñala. Una certera apuñalada en el corazón. Le quita la vida. Con el propio cuchillo que estaba usando la chica para pelar las verduras. La mata. Arrastra el cuerpo y lo mete al cuarto de servicio. Y después va. Y se coloca por ahí en un rincón. A esperar. No tarda mucho. No tarda mucho en que. Escucha como las llaves se introducen en la cerradura. Se abre la puerta y aparece Emilio. Viene llegando del trabajo. Se quita el sombrero. Y torpemente ni siquiera se ha dado cuenta que hay otro sombrero ahí. Se dirige al baño. Entra. Se coloca para hacer sus necesidades. Y en ese momento. José María se ha aproximado por detrás. Silencioso. Como si fuese un fantasma. Ha llegado justo atrás. Le jala el saco colocándoselo de tal manera que no se puede mover. Y aquel hombre mientras forcejea para tratar de liberarse recibe un disparo en la cabeza. A corta distancia este hombre ha puesto el cañón de la pistola contra la cabeza y ha accionado el arma. Le acaba de quitar la vida. Cae pesadamente al suelo. José María inmediatamente hurga en la ropa buscando la joya, la carta, algo en la chaqueta y ahí no hay nada. No está el anillo aquel. La sortija de Beryl no está en la ropa de este tipo por más que lo esculpa ni la carta. Encuentra dinero, encuentra unas llaves. Acomoda el cadáver y cierra la puerta. Va hacia la cantina que está ahí, el barcito del departamento y se sirve una copa de anís que se bebe rápidamente y después se da a la tarea de hurgar un poco por aquí y por allá, de ver si está por ahí encima. En alguna parte debe de estar y no hay nada. Pero mientras está haciendo esto, repentinamente escucha como la llave entra nuevamente a la puerta, gira y se abre la puerta. Él corre y se sienta en el salón. Quien entra es la esposa. La esposa de Emilio. Ella lo mira. Él le saluda cortesmente. Ella pregunta, ¿quién es? Y él responde que no se preocupe. Que no tenga temor. Es un agente de investigación de Hacienda. Y está ahí porque han descubierto unos manejos turbios en el negocio de su esposo. Esta mujer obviamente entiende un poco de lo que el negocio del esposo es y bueno, tiene sentido. Cuando pregunta, bueno, ¿y dónde está mi esposo? Está en la comisaría. Pero no se preocupe, lo han llevado un par de compañeros. Bueno, y la chica de la cocina, ¿dónde está Paulina? También la han llevado. Aquello le parece extraño. Pero finalmente este es un hombre grandote, guapo, con unos modales muy claros, muy sencillos, que le invita a que tome asiento. Que si le puede ofrecer un anís, una copita de coñac, algo para que se tranquilice, que el impacto puede ser fuerte. Ella acepta. Este hombre se levanta. Va al bar. Sirve una copita de algo y viene de regreso. Y es cuando ella se percata que algo no está ni siquiera remotamente bien. Porque este tipo tiene la ropa manchada de sangre y es sangre fresca. Está todo sucio. Ella entra en pánico en ese instante y mientras que este hombre viene con la copa, ella brinca y corre en dirección a su habitación para encerrarse allá y comenzar a gritar algo, hacer algo. Pero este hombre le alcanza antes. La tumba sobre la cama, le pone la pistola y la mata. María no tenía nada que ver con el negocio del esposo. Ese era su nombre. Era un ama de casa. Y estaba esperando un bebé. Queda tendida sobre de la cama. Muerta. Instantáneamente muerta. Para el momento son más de las 10 de la noche y obviamente la puerta de abajo está cerrada. Por lo que José María Jarabo decide quedarse en el departamento. Cierra la puerta. Y se da la tarea de hurgar por aquí y por allá buscando. Entre los cajones y la ropa a ver si hay algo. Pero no hay nada. Después de eso se da cuenta que la camisa escurre sangre. Así es que se la quita y se pone una nueva. Una camisa del tipo al que acaba de matar. Luego va y se sienta a beber toda la botella de anís, todo lo que ha quedado. Y duerme tranquilamente. Al amanecer, planea una excusa, algo. Debe de ocultarlo. Pero lo primero es limpiar todo. Limpia todo aquello que ha tocado, borrando huellas. Luego acomoda el cuerpo de Paulina, de la empleada doméstica. De una forma un tanto obscena. Como para que se vea que fue una agresión, un asalto. Alguien se metió y bueno, todo salió mal. Riega un par de cosillas por aquí. Se roba la pulserita que tenía la esposa. El collarcito. Se roba otras cosillas por allá. El dinero que tenían en las bolsas. Y se lo guarda. A eso de las nueve de la mañana que se ha abierto el portón del edificio. El tipo sale con toda la tranquilidad del mundo. Se mete a un cine. Y espera. Se duerme ahí en el cine. Par de películas. Descansa. Un rato después, y sabiendo que ha caído un poco la tarde. Busca un lugar donde quedarse. Y se aloja en una pensión. Mientras piensa. ¿Qué puede ser? Evidentemente la joya que está buscando y la carta que está buscando. Podrían ser incriminatorias. De alguna forma. Podrían ser la manera en la que llegarían a él. Es urgente que las consiga. Pero es domingo. Y espera. El lunes, muy temprano. Apenas levantarse. Se dirige a la tienda. A la tienda de empeños. A Húsfer. Llega allá. Y por la puerta trasera. Va probando las llaves. Las llaves que ha tomado del cuerpo de Emilio. Hasta que encuentra una que abre la puerta. Mientras está en esto, el hombre que reparte la leche lo ve. Pero no sabe quién es. Se intuye que es alguno de los hombres de la tienda. Se mete. Y al cerrar la puerta lo mira. Y aquel hombre se da cuenta que no es. Que no es gente de la tienda. Y que le ha costado trabajo abrir la puerta. Pero no llega todavía a presentar una queja ni nada. Simplemente termina su recorrido. Se cierra la puerta. Y este hombre espera ahí dentro. José María Jarabo se siente en un banquito junto a la puerta a esperar. A eso de las nueve de la mañana se escucha como entra la llave por la puerta principal. Se abre la puerta. Y enseguida el hombre que acaba de entrar. Que por cierto es Félix. Cierra la puerta. Y recibe un disparo en la cabeza. Mientras está cerrando la puerta. Y está de espaldas. Jarabo se levanta y le mete un tiro en la cabeza. Lo cual le provoca que salpique. Obviamente se le llena la ropa de sangre. Y luego lo tiene que jalar. Porque ante los disparos. Porque creo que fueron dos. Que le ha metido en la cabeza. Se ha bañado de sangre la ropa. Lo acomoda por allá. Lo revisa. Y tampoco tiene la joya. Y busca por todas partes en aquel sitio. Y no hay nada. La caja de seguridad no es de llave. Es de combinación. Y ha matado a los dos hombres que podrían conocer la combinación. Por lo que no puede abrirla. No puede recuperar lo que está buscando y desesperado. Lo único que se le ocurre es llamar. A Amparo. La esposa de Félix. El hombre al que acaba de matar. Y decirle. Estoy afuera de la tienda. Esperando a que venga su esposo. Pero no ha llegado. ¿Por qué no viene usted a revisar? A esta mujer le resulta extraño. Y pregunta. ¿Quién es? ¿Por qué está esperando a mi esposo? Y aquel hombre da un nombre. Que termina en Morris. Y resulta que la esposa de Félix. Sí había escuchado ese nombre. Y sí sabía de qué se trataba. El asunto aquel de la carta y la joya. Por lo que. Cuelga el teléfono. Un momento después. Le vuelve a marcar. Diciéndole que espera. ¿Por qué no viene a ver qué pasa? Esta mujer que no es para nada tonta. Intuye que algo está muy mal. Si su esposo no ha abierto el negocio. O no se ha comunicado. Es porque algo le ha ocurrido. Y en lugar de ir hacia la tienda. Lo que hace es ir a la policía. Y reportar que algo ocurre. Mientras todo esto ocurre. Jarabo se ha desesperado. Y ha salido del local. Y se ha ido a otra parte. Donde espera. En un cierto momento. La mujer llega al local. Acompañada de la policía. Y encuentran el cadáver de Félix. La policía está allí. Investigando un poco. Revisando aquí y allá. Cuando de pronto suena el teléfono. Y al contestar. La esposa de Félix. Del muerto. Está ahí con la policía. Y descuelga el teléfono. Y reconoce inmediatamente la voz. Que está preguntando. Si algo no sé qué. Y le avisa a la policía. La policía ya tiene la primera pista. Y ya tiene la primera pista. Porque además. Ese alias. Los lleva directo al nombre real. Pero no es la única pista que vendría. Mientras todo esto ocurre. Y Jarabo se da cuenta. Que había gente ahí. Da por perdido el asunto. Y piensa que quizá no pase nada. Y lo primero que hace. Obviamente. Como buen. Guapo que es. Es. Preocuparse por su ropa. Resulta que la ropa. Está sucia de sangre. La que lleva puesta. Y la que tenía en el maletín. Está toda sucia. Está manchada de sangre. Y qué puedes hacer. Cuando tu traje. Está sucio de sangre. Lo llevas a la tintorería. En la cabeza de cualquier guapo. Con un centímetro cúbico de cerebro. Es lo primero que se le ocurre. Y este tipo va. A la tintorería de confianza. Julca. Es una tintorería. Donde ha llevado su ropa muchas veces. Y en donde platica con aquellos. Y les presume. Y les inventa historias. Ninguno de los dos empleados. Que en realidad son los dueños. Son hermanos. Julián y Cándido. Se cree un ápice. De lo que este tipo les dice. Y siempre les dice una historia. Y otra y otra. Y ha habido varias veces. Que les cambia su nombre. Les dice un nombre. Y luego resulta que tiene otro. Así es que no le cree nada. Pero paga bien. Ese día en particular. El hombre llega. Y les pide un enorme favor. Les pide el gran favor. De que le guarden un maletín. Que lleva consigo. Y que si pudieran prestarle una corbata. Porque ha perdido la corbata. En una francachela. Y que si pudieran limpiarle este traje. Porque bueno. Es que ha tenido una pelea. En un bar. Con unos estadounidenses. Con unos americanos. Y en la refriega. Miren como le han dejado el traje de sangre. Todo batido. Y se va. Los dos hombres de la tintorería. Miran aquello con cierta zozobra. No parece tener mucho sentido. Ese traje. Uno de ellos. Tiene mucha sangre. Y está muy fresca. Demasiado fresca. Pero el otro no. El otro también tiene sangre. Pero está seca. Estos son dos eventos diferentes. Además. Esto no tiene sentido. ¿Por qué trajes ensangrentados? Comienzan a discutir entre ellos. Y al mover el maletín. Parece que tiene algo pesado adentro. Algo pesado como. Una pistola. Para ese momento. José María se ha montado en un taxi. Y se ha ido a un bar. En donde ha conocido unas chicas. Con las que platica. Jijijaja. Muy ameno. Muy divertido. Que tú y que yo. Y salen de ahí. Y se van a ver por acá. Y por allá. En la tintorería. Aquellos dos hermanos. Están discutiendo. Si entregarlo o no. Si buscar a la policía o no. Cuando cae la tarde. Ninguno de los dos. Ha tomado ninguna decisión. Pero mientras tanto. José María. Está de fiesta en fiesta. Se ha dado una enfiestada. En un bar. En donde ha encontrado. A dos chamacas. Con las que se ha reído. Han bebido toda la noche. Y a la mañana siguiente. Cuando ya van buscando. Donde caer a dormir un poco. Pues no encuentran. Y no encuentran. Porque lo que trae en la bolsa. Es para pagar. Una miseria. No tiene para más. Es una miseria. Lo que lleva de dinero. Se ve en la necesidad. Entonces. De ir a la tintorería. A buscar su maletín. Pero sabe algo. A mitad de la noche. Los dos hermanos. Han decidido. Llamar a la policía. Es más. Uno de ellos. Va allá. Y les muestra el traje. Lleno de sangre. Por supuesto. La policía sabe. Que ha habido un crimen. Y van a la tintorería. El hombre aquel. Ha dicho. Que volvería pronto. Por su ropa. Y sus cosas. Así que tendrá que volver. Los policías montan guardia. Y no tardan mucho. Porque en algún momento. De la mañana. Aparece un taxi. Y del taxi. Baja aquel individuo. Que va a pedir. Su ropa. Momento en el que lo detienen. En el interior del maletín. Estaba la pistola. Con lo que había cometido. Los crímenes. He llevado a la comisaría. Y aquello se vuelve. Una locura. Porque la prensa. Se entera de inmediato. De los homicidios. De todo esto. Y descubren quién es. Y se dan cuenta. Que este es hijo. De una familia encumbrada. De una familia poderosa. Uno de los ministros. Los de justicia. Si estoy en lo correcto. Es su tío. Imagina el escándalo. Que esto desata. Y por supuesto. Las pesquisas llevan a. Todo. Todo apunta. Hacia él. Vamos. El tipo había investigado. Había hecho. Había deshecho. Había dado nombres falsos. Había estado por aquí. Y por allá. Y a pesar de haber intentado ocultar los crímenes. Era muy evidente como lo había hecho. Termina confesando. Pero su defensa es un poco errática. Porque él asegura que todo ha sido en defensa propia. Les cuenta la historia de la carta. De la extorsión. Del anillo. Todo esto. Aunque la policía nunca recuperó ni el anillo ni la carta. Nunca los encontró. Pero él les cuenta eso. Que fue a reclamarle a Emilio. Que estaba en casa. Y que estando con Emilio. Allá en el departamento. A Emilio se había puesto bravo. Y se habían liado a golpes. En un cierto momento. Emilio. Había sacado un arma. De un cajón. Y en la lucha. Él le había logrado quitar el arma. Y le había pegado el tiro. Al darse cuenta que la chica. Que Paulina. Estaba ahí. Que iba a gritar. Corrió. La golpeó en la cabeza. Se desmayó la chica. Y él volvió. Para ver si podía ayudar a Emilio. Momento en el que entra la esposa. Y comienza a gritar. Y viene corriendo ella. Y forcejean. Y termina pegándole un tiro. También en la cabeza. Esa es la versión que él dio. Cuando despierta Paulina. Y va a gritar. Él viene y forcejean. Y le clava el cuchillo. Todo en defensa propia. Después va a la tienda. Para ver al tal Félix. Y arreglar las cosas con él. Y hablar. Y Félix se pone violento. Y también le pega un tiro. Por supuesto. La policía no se chupaba el dedo. Ni remotamente. Este tipo estaba hundido. Porque en primer lugar. Cuando alguien dispara a corta distancia. Queda una marca particular. El arma lanza fuego. Quema alrededor de la herida de entrada. Y eso se hacía evidente. En los casos. Segundo. El tema aquel. De que la esposa. Y él. Y no sé cuánto. No correspondía. Por ninguna parte. La forma en la que la chica. Había sido asesinada. El ocultamiento. Todo implicaba. Ventaja. Premeditación. Y alevosía. Pero además. Habían sido crímenes cometidos. Durante la noche. Y en desprecio. De mujeres. Y por supuesto. Cuando la. Autoridad forense. El médico forense. Determina. Que la esposa de Emilio. Estaba embarazada. Se considera. Un nuevo. Agravante. Sobre la condena. Es momento en el que se contrata. A uno de los mejores abogados. A Ferrer Sama. Este hombre. Inmediatamente. Busca una explicación diferente. Una justificación diferente. Y trata de llevar esto. Hacia un episodio. De locura. Y convertir el caso. En un caso. De no imputable. Porque ya le viene a la cabeza. Inmediatamente. La idea. De verlo muerto. Es 1958. Cuando ha cometido los crímenes. Y es momento en el que todavía. Se aplica la pena de muerte. En España. No sería eliminada. Sino hasta 1978. Por lo que este sujeto. Puede ser ejecutado. Y es cuando llegan. Finalmente a juicio. Y el juicio. El juicio. Sería un juicio muy breve. A pesar de que este hombre. Se rompe la garganta. Tratando de explicar. Que es un enfermo mental. Que es un paciente. Que no es imputable. Que no lo logra. Convencer a nadie. Y tras ocho días. Viene el momento de la sentencia. Pero el propio juicio. El juicio era un evento público. La gente se formaba. Desde el día anterior. Para poder entrar. A ver el juicio. Así como se lo digo. Pagaban por entrar. A ver el juicio. Por escuchar los alegatos. De las acusaciones. Las defensas. Los testimonios. De este hombre. Asombrarse de verlo entrar a la sala. Porque déjeme decirle. Que cada vez que este hombre entraba a la sala. Entraba vestido con un traje nuevo. Diferente. Perfectamente arreglado. Vestido con el bigote arreglado. Guapísimo. Sonriente. Explicaba lo ocurrido. Y en algún momento confesó. Sí, sí. Yo he matado a cuatro personas. Dos de ellas. No, no, no se lo merecían. No se lo merecían. Pero los otros dos sí se lo merecían. Y con esto sonriendo. Con ese ojito guiñol. ¿Y sabe qué? Hasta Sarita Montiel. La cantante aquella y actriz española. Estuvo en el juicio. Mirándolo. Y este hombre se volteó y la miró. Y le sonrió. Y había por ahí otros tipos interesantes. Políticos. Actores. Toreros. En pleno juicio. Pero aquello era una romería. Y los periódicos de la época publicaban nota tras nota. Algunos con una mentira diferente a la otra. Algunos inventando alguna cosa. Otros cambiándola. Etcétera. Etcétera. Era una locura esto. Al punto de que entre la sociedad comenzaron a surgir frases como. Es que este tipo es un jarabo. Refiriéndose a que era un mal bicho. Estás más loco que un jarabo. Es que si te portas mal en la noche voy a llamarte al jarabo para que venga por ti. Y cosas de ese estilo se volvió un ícono de la cultura popular del momento. Pero por supuesto. Había cometido varios crímenes. Y en la España. De 1958 a 59. Aquello no era muy permitido. ¿O sí? Bueno. Tras ocho días de espectáculo llega el momento de la sentencia. Y la sentencia era la esperada. Condenado a muerte. Cuatro penas de muerte. Por supuesto. Era una condena en previsión de que alguna de ellas fuera conmutada. Pero por supuesto no puedes matar a una misma persona cuatro veces. Aún así. Vendría la sentencia. Y era una sentencia clara. Sería muerto a Garrotevil. El Garrotevil como ya le digo era una práctica que había. Entre 1950 y 1974 hubo 67 personas ejecutadas a Garrotevil. Dos mujeres y 65 hombres. Lo cual era bastante. Pero además el Garrotevil es una práctica que se decía era caritativa. No lo era tanto. No lo era tanto porque consiste básicamente en sentar a un sujeto en un aparato. Se le coloca una abrazadera al cuello. Una especie de cinta metálica. Y con un tornillo por la parte de atrás se va ejerciendo presión. Esto es que se va empujando el cuello del sujeto contra la abrazadera. Hasta el punto en el que finalmente colapsa la vía aérea y el sujeto muere asfixiado. La variante catalana es un poquito más ruda. Porque lo que hacía era penetrar y romper el nudo vital desnucando al sujeto. Era una práctica que existía y se usaba de hecho. El último ejecutado fue Salvador Puig Antich. Que era un anarquista que participó en algo o hizo algo y fue condenado al Garrotevil. Y con motivo de aquella ejecución Luis Eduardo Aute escribió aquella hermosa canción de Al Alba. Pero el hecho es que volvamos con José María Jarabo que es condenado a muerte. Cuando llega el momento, sigue siendo un guapo. Y cuando aparece, aparece vestido bien, ordenado. Se toma por ahí una copa de anís para tranquilizarse un poco cuando le ponen un paño negro. Se despide de su abogado, de Ferrar Sama, y le dice gracias por todo. No tengo forma de pagarte, pero no te preocupes. Porque apenas llegar a tu despacho verás cómo te pago llegándote clientes y dinero. Verás, verás la forma en la que te pago. He llevado al lugar donde está la sala de ejecución, en la sala de la muerte. Lo colocan en el Garrotevil y resulta que el que viene a ejecutarlo es un tipo pequeñito. Y Jarabo era un tipo grandotote con un cuello muy robusto, muy fuerte. Y este tipo pequeñito además llega borracho. Hacía años que no ejecutaba a nadie y todo descontrolado. Cuando ve que aquel tipo está ahí sentado, se pone nervioso y terminan amenazándolo. Que si no lo van a meter a la cárcel y que no sé cuánto. Y le dan una garrafa de vino para que se la beba. Más borracho comienza a ser aquello. Y el hecho es que en lugar de morir en uno o dos minutos, tarda 25 minutos en ser declarado muerto. Es aquello una cosa terrible porque se empieza a asfixiar. Y el hombre guapo aquel termina de forma muy fea. Después el cuerpo es entregado y llevado al cementerio. Sepultado en una tumba familiar. Por supuesto la historia podría terminar ahí. Y podríamos irnos ya a tomar un café. Pero no. Porque a partir de ese momento comienzan a surgir muchas dudas. Durante el proceso siguiente del juicio y la condena había habido numerosas apelaciones, una tras otras. Y algunas de ellas a muy alto nivel que habían llevado incluso a que el consejo de ministros se hubiera reunido para analizar el caso. Y conmutar la sentencia por una pena de prisión o por una pena de instituto psiquiátrico. No era una persona cualquiera. Era pariente de funcionarios de la cúpula del poder de aquel entonces, de la cúpula franquista. Tenía relaciones. Había dinero en la casa. Había todos los medios para dar dinero a las viudas, a la viuda y a los familiares. Para hacer pagos importantes. Mucho más allá de lo que marcaba la ley, que eran 200 mil pesetas. Había dinero suficiente para callarle la boca a nadie. Y es cuando surge la hipótesis de que Jarabo no fue ejecutado. Que por eso habían llevado a ese verdugo de poca monta, que estaba más borracho que otra cosa. Y que ni siquiera habían dejado que estuvieran presentes ni el abogado Ferrer Sama, ni algunos conocidos, ni gente que lo pudiera identificar. Y surgió la hipótesis de que Jarabo no fue ejecutado. Que en su lugar habían llevado a un gitano y este había sido el ejecutado. Fue a tal punto la situación que poco antes de que el ataúd fuera metido a la tumba, los propios sepultureros entraron en una discusión que terminó cuando uno de los alguaciles o algún funcionario público ordenó que abrieran la caja para que vieran que estaba bien muerto. Y lo que se dijo es que estaba muy descompuesto el cuerpo. Aún cuando apenas había sido ese mismo día la ejecución, estaba muy descompuesto el cuerpo. Por lo que la idea de que no murió siguió creciendo durante los años y además, en muchos momentos después de aquello, en programas de espectáculos, en pasquines y en periódicos de poca monta, aparecían notas en donde personas aseguraban haber visto a Jarabo, haberlo encontrado. Era inconfundible, era un guapo. Haberlo visto, haber estado con él, haber... Incluso mujeres aseguraban tener hijos de Jarabo. Podría haber sido simple sensacionalismo. Podría no. Pero el hecho es que esta es una historia que demuestra que a veces la gente bonita también hace cosas feas. Y de hecho, muchas veces, la gente más bonita hace las cosas más feas. Buenas noches. Y que descansen. En paz. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video